Si el mundo a mí me diera la vida y la vida, de todas las mujeres, cualquiera uno a su ser, nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Si hiciera que mi vida regresara a mi pasado, tener veinte años menos y volverte con usted. Me soñaste muy seguro y nunca lo he dudado, te pedía de nuevo que fueras mi ser, vivir otros veinte años como los que vivimos en el pasado. Tantos insabores de nostalgia y de placer, volver a contentarnos, estamos enojados, y amarnos tiernamente hasta nuestra vez, si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna, de todas las mujeres, cualquiera uno a su ser, nunca lo dudaría, por ti me inclinaría, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer.